Tanto y a tanto vamos hombre pa' delante Sigo cantando por el cañón y por el mar Tanto en la noche a la sierra amaneciendo No tengo a nadie que me encontró de mis horas Fue solterito no tengo ni compañera A la que yo quise mucho Y no me fue verdadera Y yo pensé que ella fue La que Dios me la marcaba Y yo, pero nunca imaginé Y yo, me da mi amor a despreciar Y sigue ¡Oh, petito! ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Estoy solterito, mi vida! Para ti, corazón ¡Esto es lujo! ¡Elucinado! ¡A bailar, a bailar! ¡Sigue! Todo me mira por las calles caminando Y soy solterito, mi amor a despreciar Y son Ellos no saben que yo sufro y que me muero Con un amor al que me has ido despreciado De canto llanto vamos hombre pa' delante Sigo cantando por las calles y por los barrios Tanto en la noche más viene amaneciendo No tengo a nadie que controle mis horarios Pues solterito yo soy No tengo ni compañera A la que yo quise mucho Y no me fue verdadera Y yo pensé que no fue La que Dios venga a marcar Pero nunca imaginé Y por qué Que ya mi amor ha desgraciado Pues solterito yo No tengo ni compañera A la que yo quise mucho Y por qué Y no me fue verdadera Sigue Sigue Y se lleva las palmas arriba Esto sigue Y la banda sigue Y lo que me hace Una noche sin igual Yo canté para ti Una bella canción Yo olvidé mi soledad Y la luna que se miraba En ese espejo de casta El arroyo que cantaba Una noche sin igual Sonrisas y suspiro Tu amor y tu espalda Tus labios y los míos Una noche sin igual Sonrisas y suspiro Tu amor y tus palabras Tus labios en los míos Una noche sin igual Sonrisas y suspiro Sonrisas y suspiro Una noche sin igual Yo canté para ti En su grupo ilusionado A bailar, bailar, a bailar Sabón, sabón Y dice Y dice ¡Chulo! Y lo bailan las chicas Lo bailan los amigos Lo bailan ahí Para hacer eso Ahí está San Juan Para hacer eso Para amigos ahí ¡Chulo! Para hacer eso Para hacer eso Para hacer eso Para hacer eso Una noche sin igual Yo canté para ti Una bella canción Que olvidé mi soledad Y la luna que se miraba Y la luna que se miraba Ese espejo de cristal El arroyo que iluminaba Una noche sin igual Sonrisas y suspiro Tu amor y la espada Tu labio se nos mía Una noche sin igual Sonrisas y suspiro Tu amor y la espada Tu labio se nos mía Una noche sin igual